¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Atlas Continuamos donde estamos el otro día, hoy vamos a intentar construir, no sé si va a poder, bueno, le he hecho un respect al personaje Vamos a intentar construir un barco pequeño, ¿vale? Un barco más pequeñito de los que se puede construir A ver si hoy lo conseguimos hacer aprovechando que este servidor tiene unos ratios altos, es muy fácil, esto se farmea en un voleo Y lo podemos poner a prueba y tengo ganas de ver cómo se tripula, cómo se maneja y demás, ¿no? Obviamente haría falta más de una persona para poderlo tripular bien, porque hay que manejar las velas y demás Pero bueno, o sea, vamos a intentar por lo menos verlo, ¿no? Y ver cómo se maneja y cómo es el temario del barco, la verdad El caso que, bueno, vamos a prepararnos para hacerlo, va a ser una cosa muy sencilla en principio Va a depender un poco de lo que nos moleste la gente, porque tenemos que calemear una zona, construir, farmear unas cuantas cosillas Aquí, como digo, no debería suponernos eso ningún problema, porque técnicamente aquí es muy fácil de farmearlo todo Pero bueno, vale, tenemos por aquí todo, vale, perfecto, nos vamos a ir a una zona más apartada Donde en principio nadie nos va a demolestar y podamos estar más tranquilos, ¿vale? Vale, vamos a aprovechar, por cierto, me está bajando la vida, ¿por qué me baja la vida? Me está subiendo, ¿no? Sí, me está subiendo la vida, ¿vale? No sé bien, pero tenía la sensación de que me estaba bajando Vamos a darle comida para mitigar un poquito el tema de la comida Y vamos a buscar una zona donde poder construir, bueno, poderla calinear y construir lo que es el... Mira, todo esto es metal, ¿eh? Todas estas piedras así verdosas, tío Es metal puro y duro Vamos a quitar el modo combate, vamos a sacar el pico Mira, metal, metal puro y duro, ¿eh? Es brutal, se ha sacado como 2k de metal en un momento Genial Vale, vamos a saludar aquí al coleguita Pedro Ahí vamos, ahí estamos, otro más, otro más Estás que ha atascado, muy bien, tío Eso es Vale, le sacamos aquí más piel para tener un poquito más de piel Aunque se da una 80-100 de piel más o menos esta gente Pero lo justo, ¿eh? Nos sirve para lo justito que necesito Vamos a ver si no se bogea Ya está, genial, perfecto Vale, vamos a ir en aquella dirección A ver si aquí la zona está más tranquila y podemos construir Realmente en este mapa no, pero yo antes... Recordad que en un vídeo anterior Climé una zona, pues cuando volví a ella Ya me la habían partido todo, tíos Salí de expedición ¿Os acordáis que salí de expedición con el barco? Bueno, con la balsa Pues cuando volví Ya no había nada, ¿vale? Así que la gente está en plan que trina, tío Y eso que es un servidor que aquí solamente hay unas cuantas personas Es brutal Pues aquí a la que te despistas, tío Te revitan la cabeza en un momento Es alucinante Vale, con estas vallas en principio Deberíamos de tener poquito para todo Y subir las vitaminas de todo un poco ¿Eso es un lobo? ¿Eso es un Darwulf, tío? Una vaca Es una vaca, parece Es que parece que tiene el pelaje de otro color Joder, da la sensación de que es otra cosa Vale, estas suben las naranjas, ¿no? Sí, todas estas suben las naranjas Perfecto, vale Otra piedra de metral, ahí al lado Genial Mira, y otra, y otra Bueno, aquí es el paraíso del metal Todo esto es brutal Vale, yo creo que esta zona es buena, ¿no? A ver si nadie la ha clameado ya Y no la podemos quedar, ¿vale? Vamos a intentar que sea una zona así que nos hemos transitado Ahí alguien ha construido algo, ¿no? O es cosa mía A ver No, en principio, sí Alguien ha clameado y algo ya Vale, pues yo voy a clamear esta parte de aquí, tío Y si no le gusta a alguien ¿Por qué se es chinche? Hay un enemigo demasiado cerca Un territorio enemigo demasiado cerca No fastidies ¿Dónde está el territorio enemigo, tío? ¿Allí? ¿En serio? ¿Eso es? ¿Así vamos a estar? Vale, pues aquí no puedo clamearlo, tío Adiós Bueno, a ver No pasa nada Vamos a avanzar más hacia adelante Aquello también está Aquello Sí, aquello es otra vez Aquello es otra vez Vale, vamos a seguir para allá Vamos a ir para allá A ver si por allí vemos algo más libre No quiero sprintar tanto tiempo Porque el tema del agua vuela Oye, pues estoy en Troya, tío Lo fastidies ¿Cuánto rango tiene la bandera esta, tío? Además la clamea del tío No ha hecho nada más ¿Sabes? Ha puesto el clame y adiós ¿Y la termina de clamear? Vale, vamos a ir para allá Vamos a alejarnos un poquito Pero como quiero construir el tema del barco Y tengo que farmear unas cuantas cosas No quiero meterme en bronca con nadie Ahora mismo en plan Tontería, tío Vale, aquí había un libre Ahí me ha salido libre, tío Aquí me ha salido libre O sea, que yo puedo clamear esta parte de aquí Will Contest Ah, vale Esto es para meterme en bronca Vale, si clameo aquí Les estoy diciendo que se la voy a quitar, ¿vale? Vale, allí hay otro, tío Bueno, madre mía La gente como estaba El tema de... Es brutal Mira, allí hay otro Aquí todo el mundo ha puesto banderas por todos lados ¿Sabes? En plan YOLO A ver qué pasa A ver A ver, vamos a ver ¿Me sale rango? Vale Will Contest with Nico Territory A ver el Nico Territory este que ha construido Entonces ha hecho aquí una foundation Y ahora venga, toma viento, ¿no? Juas Bueno, vamos a ver Está en Contest, tío Lo siento, colega Pero te lo voy a partir todo Yo... Me cae bien, pero... Vas a tener que morir, tío Esto está... Necesitamos sitio ¿Sabes? A ver ¿Esto se puede hacer de alguna forma? No Bueno, esto es mucha paciencia, tío Para hacerlo No me miras que se puede abrir El inventario suyo lo puedo abrir perfectamente Y ver lo que tiene dentro O sea que... A ver, mira Bueno, mira Aquí el colega tiene el smithy ¡Uh! Lo podemos usar Mira, además me va a salir gratis Me va a salir gratis todo, tío Este tío es el amo ¡Toma! Mira, el timón también Mira, hay una pala Y esto también Todo gratis ¡Oh! Todo gratis, tío Es el amo Muy bien ¡Oh! Sí, señor Lo estoy farmeando todo gratis ¡Oh! Este tío es mi ídolo Vale, me voy a llevar la camita Que también había hecho para él Esto, esto, esto Esto Vale, estas tijeras también me las llevo por si acaso Gracias, tío Me llevan la piel por si acaso Por si acaso no vuelvo Como me voy a ir lejos Me llevan también la fibra por si acaso Esto no sé qué es Estas vallas Me llevan la madera Que la madera la voy a necesitar seguro De peso voy bien, ¿no? De peso voy de lujo Voy a irme también touch Es para no tener que volver hasta aquí Vale, vale, bueno Este tío se la amo Y la piedra ¡Fua, tío! Mira, mira, mira Como está el tío Está aquí hasta arriba Gracias, tío Eres mi ídolo Oh, sí Vale, bueno Me he farmeado todo lo del barco gratis ¿Así cómo se hace? Vale, pues si esto está así Me da igual, ¿eh? Me voy a otro lado, tío No voy a perder el tiempo No sé cómo se aclimea eso, la verdad Mi objetivo es hacer el barco Así que me da igual Demolis Damos esto Ya está más bien todo Vale, vamos a buscar un sitio En este más libre Y ya que nos hemos pillado Todo gratis Tenemos todo encima, ¿no? Vamos a intentar no palmar Y que nadie nos quite esto Antes de que lo pongamos en el suelo Que, por cierto No sé si ¿Dónde lo vamos a poder poner? Voy a poner la foundation aquí En cuanto pueda plantarlo en el suelo La pongo, ¿eh? Y, por cierto ¿Por qué no tengo una lanza? ¿Por qué no tengo una maldita lanza, tío? Llevo todo esto encima Y aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí sí ¿Con quién Green Reaper, tío? ¿Pero quién es ese tío? Está todo climeado, colega Aquí tenemos... Ah, vale Este tío ha hecho aquí el clime Vale Voy a ver si lo puedo hacer ahí en la esquina En Troya Vamos a ir para allá A ver si por ahí podemos construirlo Madre mía Con la gente Pilla todo el mapa entero, ¿eh? Es brutal Hay una zona marcada en rojo Vale, en principio Se tendría que estar climeando ya Y ahora se acaba de climear Vale, perfecto O sea que en principio Ya podemos construir aquí Perfecto, muy bien Lo siguiente que dejamos es el smithy ¿Dónde está el smithy? Smithy Vamos a ponerlo en ese ladito Lo siguiente que vamos a dejar es una cama Por si acá Que... Me dice que no tengo sitio Así que tengo sitio aquí Hay un hueco ahí Ahí Aprovechamos el sitio, ¿vale? Ya que estamos aquí Vamos a hacer... Bueno, eso me lo voy a tener por un tubo Vamos a hacer un par de foundations más Vamos a poner un par de muros, ¿vale? Detach Que da igual Que esto realmente es... Lo pongo por poner, ¿vale? Da exactamente igual Pero bueno Ahí estamos No sé que no salga yo ahí O la cama no funcione Porque no tenga suelo, ¿sabéis? Que cosas más raras Se llega a ver yo en este juego Teniendo en cuenta el tema Lo siguiente que voy a intentar poner ya Antes de que perder más tiempo Es esto Que es lo más caro Esto cuesta un ojo de la cara hacerlo Y a ver si nos deja ponerlo Ostruido Ostruido ¿Por qué está obstruido esto? No empecemos con las cosas raras, tío Eh... Esto... Ah, vale, 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 vale Ahí se puede poner Vale, vale, vale Ahí No, quieto, quieto, quieto Ahí Vale Brutal Ya tenemos el puerto, tío Sí, señor Vale Hay que poner más suelos Eh... Estos son... Vale Bueno, estos son techos Realmente Pero bueno Eh... Vamos a quitarnos esto de aquí No es que lo griemos Esto también Eh... Vamos a hacer... Eh... Necesitaríamos hacer una tienda Que se llama LUM o algo así Que se hace en el SMICI, creo ¿Vale? Eh... Esto luego lo aclararé La imagen, tíos Ya sabéis Normalmente cuando uno hace algo de esto Cuando uno graba Eh... Intento que no sea de noche Para que sea más cómodo Pero es que, tíos Eh... Ahora mismo no hay No tenemos forma de hacerlo de día Hacemos el inventario de aquí Y aquí podemos construir Aquí necesitamos poner Esto Craftable Sloop Velero ¿Vale? Algo así sería Necesitamos poner fibra Metal Necesitamos poner touch Necesitamos poner madera Y con esto hacemos el velero pequeño ¿Vale? A ver, va ahí Vale, necesitaríamos más madera, tío ¿Cuánto madera adquiere esto? Bueno, tengo madera así Aquí saco, no hay problema A ver Hacemos otro Otro y otro Vale, se está haciendo No se está haciendo No tengo ni idea De lo que está haciendo esto Vale, no tengo ni idea No sé lo que está pasando Pero se supone que si se está haciendo Se hace muy despacio, eh Vale, mientras tanto No sé lo que es esto Que yo tengo aquí en la mano El... Small... No sé qué Lo tengo por aquí Small... Small, 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 small Aquí lo tengo Aquí lo tengo, esto No sé lo que es No sé lo que es No es una point ¿Esto qué es? Esto va a poner encima del barco ¿No? Supongo Sí, esto va a poner encima del barco Vale ¿Esto cómo va? ¿Se está haciendo? Vale, se está haciendo Lo que pasa es que se está haciendo Parece que va gastando materiales ¿No? ¿Cómo va el tema? No, no Ya está, ya está Ahí tengo Hay mil de madera dentro Vale Hay mil de madera Y vale 140 Con lo cual en principio No hay problema Simplemente tengo que esperar Que se haga Vale Entonces, ¿por qué aquí? Entonces ¿Este sale con las velas enteras Ya y todo? ¿La configuración hecha y todo? ¿O qué? Este le sale entero, ¿no? ¿Hecho? ¿No hay que hacerle velas? No lo sé Es la primera vez que he construido un barco No tengo ni idea de cómo se hace En principio Vale, sí Se está haciendo bien Voy a mirar aquí A ver Estas velas que se hacen aquí Para que salga entonces Vamos a ver Esto pide fibra, pide cosilla Voy a farmear lo que pide Voy a hacerla de todas maneras ¿Vale? Aunque realmente nos necesitemos luego Vale Y este Y la Yo a ver si se hace encima la shipillar esa, ¿eh? El puerto Oh, mira Qué guapo, tío Sí, señor Muy bien Bueno, vamos a ponerlo ya que estamos, tío A ver Esto Por la mitad Ahora sí, sí Vamos a la mitad exacto Vale Ya nos queda poco para encender la luz Y empezar a comer de pez y carne Estamos con las vitaminas un poco bajas A ver ¿Cuánto de grande es esto? A ver Muy grande realmente, ¿no? A ver Vale Aquí sí que lo podemos poner Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Menos Ahí Vale Aquí sí Ah, mira el puerto Muy bien Inventory Y aquí podemos hacer los barcos pequeños a la balsa Y podemos hacer el otro Que le podemos poner vela Y hacerle a nuestro, ¿vale? Entonces es que vamos a hacer Es el mediano No es el pequeño del todo Mola Oye, pues me gusta, tío Me gusta el detalle de esto Oye, por cierto Este de aquí Si podía aparcar esto en otro sitio Dicho sea de paso Ya que estoy aquí En verdad Puedo entretener a ponerme aquí A pegarle hachazos a esto Y listo Mira Va bajando la vida poco a poco Jeje Bueno, como yo voy a estar un ratito aquí entretenido Pegándole mazazos a esto Para ver, quitándonos este La barca del Kirill este Volvemos ahora Y Y Y vemos a ver nuestro barco Cuando va a salir A ver qué tal Bueno, pues aquí estamos de nuevo Ya le falta nada para salir al barco Estoy diciendo aquí cosillas Que he visto Que he encontrado Armarios grandes y demás La verdad es que me son No me sirve para nada Pero bueno Ya que tengo los materiales Y me sobran materiales por un turno Y además sé que los voy a tener que tirar Pues digo Bueno, pues lo aprovechamos Y los hacemos Vale El fuego se ha apagado o qué El fuego se ha apagado No, realmente tengo comida de sobra De hecho Con esto que tenemos encima Deberíamos tener de sobrísimas Creo que he visto a alguien por ahí acercándose Y Ya está medio hecho el barco Tío Sí señor Vale Y ahora esto que mueva A ver Hacemos el inventario Y Vale, tenemos que darle más touch Vale Y Le damos ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Qué falta? Touch Madera Piedra Vale ¿Y ahora qué? Vale El barco está medio hacer Pero ahora ¿Y ahora qué pasa tío? ¿Ahora qué tienes que hacer? ¿Más cosas o qué? A ver Demoliship No, no No quiero demoler el barco Vale Esto yo creo que Esto está mal puesto, ¿no? La cantidad de material que necesita Porque no es normal que no esté saltando Vale No está haciendo nada Craft One No hace nada, ¿ves? No hace nada, tío ¿Por qué no hace nada? Me faltarán más materiales Yo le voy a pasar más Antes me pasó eso, ¿eh? No se crafteó Es que no sé si está No, no La barra no está activa Vamos a pasarle más madera De todas maneras Porque el otro Antes se que quedó bug Por eso mismo Nada No se craftea por eso Metal y fibra Mira, vamos a pasar de esto Y este metal De solísima O sea, hay metal Por un tubo ahí Mira, no se craftea, tío No se craftea No puede ser Que no se crafte Y colegas No Este era el barco mediano, tío Este era el barco mediano Colegas Y está Bueno, voy a quitar todo esto Vale, voy a quitarle todo Hemos hecho el cuerpo Al armazón Por lo cual, guay Entonces ahora es la siguiente Aquí ¿Vale? No hay nada que hacer A ver, en este inventario En el inventario de este de aquí Abrimos esto Y le paso aquí Me pide Fibra ¿Vale? Buscamos fibra aquí Le paso un K de fibra Me pide metal Le pasamos 500 Me pide Touch Le pasamos otros 500 Me pide madera Le pasamos esto No hace nada ¿Por qué? Eh... ¿Pone algo? No Clic derecho para más opciones No hay nada ¿Por qué no se craftea el barco, tío? ¿Por qué no se craftea el barco? ¿No hay nada que podamos hacer? ¿O qué? Qué raro, ¿no? No sé si se ha quedado bug esto o algo Pero el barco no se está haciendo, boleras Desde aquí he accedido al mismo menú O sea, el barco El barco y esto es el mismo objeto, ¿vale? Realmente O sea, no pasa nada Esta bug, tío O sea, algo pasa No sé bien qué pasa Pero algo pasa Voy a probar en otro lado Voy a sacar todas las materias de aquí Voy a probar en el otro En el pequeño A ver si el pequeño funciona ¿Vale? A ver si es cosa del puerto este O qué rollo, tío A ver si este sí que funciona A ver Lo meto aquí Y vamos a hacer este pequeño De fibra Fibra Eh... Touch Y madera ¿Ves? Este sí Este sí que se hace, tíos Este... Este pequeñito sí que se hace Vale ¿Y por qué este no se hace, colegas? No me diga que me voy a quedar con las ganas del grande, tío Después del rollo que he montado ¿En serio? Vale, vamos a probar, vamos a probar O sea, vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí A ver si por aquí sí que entra Ya está la desesperada Eh... Touch Esto 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 Y esto No hace nada No hace nada, tíos Esto es brutal Vale Pues lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a demoler el barco Me he cargado el barco entero No he hecho nada, tíos En todo el tiempo que he estado esperando aquí No hemos evolucionado nada Y bueno, ponerlo todo otra vez A ver Ponemos aquí Eh... La fibra que necesita Que tampoco que sea mucha Ponemos el touch que necesita Que tampoco que sea mucho ¿Qué más hace falta? Hace falta... Vale Acabo de De tener otro barquito El más chico Vamos a pasarle el metal Que tampoco hace que haya falta mucho Y madera ¿Vale? Vale A ver ¿Cuánto me da la pide? Vamos a esperar a que se encienda solo Vale, se da un sentido Le damos Y aquí sí que funciona O sea, el armazón sí que funciona Vale La barcaza esa ya está hecha Eh... La pequeñita, claro Aquí tenemos la barcaza Esto es una barcaza lana De remos, vamos ¿No le puedo poner vela a esto o qué? Y claro, está flipando ¿A esto no se le puede poner una velita o qué pasa, tío? Eh... Sí, claro Dice la barcaza Tú estás flipado, colega Jejeje A ver Eh... Esta es la de... Esta Esta sí No, que va, tío Esto es muy grande Vale, ha aparecido exactamente igual que antes Ha aparecido el armazón Y ahora, a ver Nos acercamos aquí de nuevo Bueno, aquí mismo Y ya nos sale Nos dice Vale, lo mismo Eh... Crafting requirements ¿Y por qué no termina el barco? No hace nada Vale ¿Y ahora qué hacemos entonces, tío? Si el armazón nos ha terminado Materiales de sobra tiene dentro, tío Fijaos Es que tiene de sobrísimas Es brutal Vale Eh... Esto algo se me escapa Vamos a ver Vamos a centrarnos aquí Porque algo se me escapa aquí A ver Vamos a bajar aquí Aquí tengo un inventario nuevo Que pone Demolish ships Demolish inventory Vale Aquí tengo un inventario aparte Entonces ahora Si le hago así Y le meto esto Me lo reconoce para hacer Pero para hacer otro armazón ¿Para hacer qué, tío? A ver, si yo entro en el inventario del barco Este es el del barco 15.000 de vida Vale Y... Pero... No me los... O sea... ¿Por qué no termina el barco, tío? ¿Por qué no lo termina? No entiendo, tío Y hay un tío allí que lo ha hecho Pero no entiendo bien El por qué no termina el barco Te tendría que construirlo entero, ¿no? Si tiene materiales de sobra ¿Por qué? ¿Son dos fases de construcción o...? Qué raro, tíos A ver Vamos a probar aquí Vamos a acercarnos aquí A ver si no es A la otra opción distinta Demoler el barco Que lo he hecho antes ya Y simplemente desaparece Demoler Me cargo todo ¿Esto se puede demoler solo? Claro, pero si demuelo esto Demuelo la... Es que la estructura no está terminada El barco no me lo puedo cargar No tiene sentido Vale, y acceder al inventario Que es lo mismo que hemos hecho antes Pero claro Esto ya lo hemos jugado Esto es hacer así y ya está No tiene más Pero no hace nada ¿Me falta alguna habilidad para craftear esto? Es loop Vamos a mirarlo a ver Es que ya me estoy rayado Porque llevamos aquí un rato Craftear es loop Fibra 120 Lo único que necesito Basis skill Vale, este es el barco este ¿Me falta algo o qué? Esto es la vela de peso mediana Esto es improve Para mejorar esto Para mejorar esto No No me falta nada, tío No me falta ninguna habilidad para hacerlo ¿Por qué no lo hace entonces? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Qué rayada Pues vaya fail de episodio hoy, ¿no? No vamos a conseguir objetivo hacer el barco Estabujo o algo No lo entiendo Buah No fastidies Pues sabéis lo pesado que es Esperar todo el tiempo que tarda en hacerse Porque tarda un montón en hacerse Sabiendo que encima no está bloqueado tu inventario Que cualquiera puede venir y abrir tu inventario Etcétera, etcétera Buah ¿Y ahora esto qué hago yo entonces? O sea, no hace nada Es que yo pensaba antes Digo, bueno, lo mejor es que Nada, nada Esto no hace nada Me sale La materia llega a mi inventario Pero ya está A ver Craftear one Me aparece apagado ¿Vale? Entonces si yo abro esto Estructura para el barco Esto es un... No, esto no es Esto lo de antes A ver Vamos a pasarle Yo qué sé Yo no sé qué hacer ya Estoy haciendo cosas al voleo Con lo mejor alguno de vosotros sabe lo que es Y se está partiendo el ánimo de risa Pero vamos Yo estoy aquí y me pego un tiro ya Eh... ¿Madera? Ya toda esta madera Vale Ahora si se ha encendido Lo de craftear uno No hace nada Ah, no hace nada Porque estamos construyendo El que ya está dentro del dique Vale Pues... Eh... A la desesperada voy, eh O sea Vale El barco se ha hecho Pero no se ha hecho ¿Vale? No se ha terminado el dique Eh... No me salen más opciones Hay una opción que nunca he probado Que es demoler No sé qué demuele esto Pero voy a poner A probar a demoler esto Y me he cargado el dique entero Vale Pues tíos Lo voy a ir dejando aquí ¿Vale? En los comentarios Si alguno sabe Si se me ha escapado algo Que me ayude y me lo diga Porque ahora mismo No tengo ni idea Sé que hacerse el barco Se puede hacer Porque hay uno más En el servidor que se ha hecho Pero no sé si es que Mi plataforma está abujo o algo Pero el procedimiento es sencillo Poner los materiales Se hace el barco Punto Tampoco que tenga una ciencia, ¿no? O es que me falta una esquina o algo Pero bueno Son cosas que pasan No funcionan ahora mismo Y la verdad es que No entiendo nada Nada del por qué La verdad Yo estaba seguro Que iba a salir Vamos Tenía carne de pez Tenía todo listo Para salir a navegar Pero No navega, tío No navega Y no sacamos No podemos salir a navegar Es que no funciona No sé si que no funciona Adónde lo he puesto No funciona el puerto ahora Tras la última actualización No lo sé El caso es que Como están sacando parche Todos los momentos Cada poco tiempo No sé si todo funciona Adecuadamente o no Y ahora mismo tengo la sensación De que todo funciona No sé Es una cosa muy rara En definitiva, tíos Lo voy a ir dejando aquí Yo espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribirse a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima